¿Qué es la Navidad? Esta es una Navidad que realmente ha sido todo el año un reto, luchando con la pandemia del COVID-19. Por lo que apelamos desde mi llegada acá es a la sensatez de los ciudadanos, al autocontrol, la autodisciplina, para poder así tener una convivencia pacífica en este proceso navideño. Bueno, aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, a uno que otro sector, ha habido resistencia, como muchos lugares a nivel nacional, pero esta es una provincia buena, que entendemos que ha acatado el mandato de las autoridades de salud pública. En cuanto a eso, pues seguimos dándole seguimiento junto con el Ministerio Público, Salud Pública, a los lugares de expendio de bebidas alcohólicas, de mayor concentración de personas. Vamos a incrementar los servicios a partir de mañana y yo entiendo que vamos a salir bien. Eso es lo que esperamos, salir bien de esta situación que nos aqueja a todos los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!